Cuando el emperador romano Constantino el Grande, al mando de sus legiones, hubo vencido a todos sus oponentes, no solo se convirtió en cristiano, sino que siguió viviendo como pagano, fusionando así al cristianismo con el paganismo. Y cuatro años después de imponer la primera ley dominical, convocó al primer concilio ecuménico de Dicea, dando como resultado un sistema falso de adoración llamado Babilonia, el cual ha propagado engaños garrafales en el mundo a lo largo de la historia. Es por eso que te invitamos a descubrir con nosotros, los engaños de Babilonia. Tercera parte, presentados por el Pastor Orlando Enamorado. Será este próximo sábado 31 de marzo, desde las 9 de la mañana en adelante, en el servicio de adoración de la Iglesia de Venimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles. En la siguiente dirección, 210 East 6th Street, Irving, Texas, 75060, en el Templo Irving Church of Christ. Esta conferencia será transmitida en vivo por el canal de YouTube, La Verdad Presente Channel. Para más información, llama al área 214-307-5344. 214-307-5344. 214-307-5344.